Van a dormir al suelo El tema se llama enséñame a vivir sin ti Nada Lupita Magdalena Ahí va Enséñame a vivir sin ti Sacando mis lágrimas al caminar El conquistador de Los Ángeles, California Corre jugándome en silencio para no gritar Si te vas sin ti Quiero amar, quiero abrazarte Señora Lourdes Sotelo Jesús López, buenos días El conquistador de Los Ángeles, California Sonido Sonero, dice Enséñame a vivir sin ti Hija de la chilindrina Enséñame cómo borrar Todo lo que perdí Eso me va a matar Ya, ya, fetita ¿Usted cree que estoy presumiendo? Lo siento Lo siento por los y las escépticas Ok Ahí está Sabían que el Foris nunca miente Tampoco vive de las presunciones Okidoki, les quede claro Estoy presumiendo este, Betita No estoy presumiendo Solo contesté el comentario de la señora Luzma Quiere abrazarte y no lo ves Pero pues si lo dudan Órale Llegó Marquitos Corona La banda de Santa Cecilia De Marte de Betita ¡Auch! Ahí va Para Jesús López Hasta mañana La Marquitos Corona Ahí va Se ha visto el acústico ¡Epa! Enséñame a vivir sin ti Enséñame a vivir sin ti Cuando me creí aquí Es lo que duele más Enséñame a vivir sin ti Enséñame cómo borrar Para la Rosa de Guadalupe dice Telerita Mándale un video a la señora Luzma Para que vea Ok Ahí va Para Eva González Esta mañana ¿Cómo chicas? No, ahí va Poco a poco Refugiando en el silencio Para no gritar Lourdes para los series Y la chiquibanda Ya presente De parte de la Pekelau Esa para Lourdes Esa es mi body Esa es mi Lourdes Enséñame a vivir sin ti Ay sí, sí Es lo que duele más Enséñame a vivir sin ti Enséñame cómo borrar Todo lo que Dice por acá por Facebook Mi amiga la pinche Vicky Dice yo también quiero comprobar Quiero un pinche video 3X De usted A cambio le doy una botella morada ¿Dónde nos vemos pinche Vicky? ¿Dónde nos vemos? Si quieres ahorita Pero también la pinche botella En chinga, órale Y tengo el pinche video a la mano Neta A los que dudan A las escépticas Vicky Dime la pinche botella Nos vemos aquí Espero en 10 minutos Y llevas el video en chinga Quieres primero el video Y luego me mandas la botella Órale Por una botella de morada Soy capaz de bajarme los chones Ahí va Si no lo ves No te puede alcanzar Enséñame a beber sin ti Eso te lo ves Ya le he puesto Ya le he puesto 20.500 veces Esa canción Oh Y dame otra Hágame sufrir Para ti Eso que duele Para Mario y Gisela Y Gisela de caracoles Mario y Gisela de caracoles Es de parte de mi amiga Lupita 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 Mataleno Eso me va a matar Enséñame a beber sin ti Enséñame como borrar Cuando me cae aquí Oh No 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 Betita Es mío Es mío Un pinche video porno Si no me crees Pues Una lana Y órale Lo mando en chinga Menos de unos segundos Ya lo tiene usted ahí En su celular Lo primero el depósito Mi carnalito Leandrón Héctor García Fuera Amaro Guanajuato Ahí va Ese mi Héctor Ese mi Héctor No me cree aquí la raza Para Mario y Gisela Allá en caracoles Parte de Lupita Mataleno Bueno pues Ahí llegó la grabación De Enséñame a vivir sin ti Pues ahora voy a verle paso A un temita Para mi amigo El Caché Romero Allá en Reno Nevada De De B De B